¿Qué es hoy entonces el feminismo actualmente? ¿Qué representa en tu vida? ¿Qué representa para vos en Argentina el feminismo? ¿Qué nos podrías decir libremente lo que quieras de este movimiento? Nunca me puse a pensar bien qué representaba para mí el feminismo. Es una pregunta bastante buena, que la puedo seguir analizando de acá hasta, no sé, de por vida, que representa. Pero la verdad que te puedo decir lo que me genera. Te puedo decir que me genera tristeza, realmente. Me genera tristeza ver cómo la figura de la mujer va perdiendo valor en la sociedad por este grupo de, entre comillas, mujeres, que quieren plantar sus ideas de matar a tu hijo, de sentir odio hacia la iglesia, de sentir odio hacia el hombre. Es una mezcla de tristeza, y a la vez quiero ser sincera, y de bronca. O sea, porque realmente me genera bronca. Me genera bronca porque yo, bueno, justamente soy todo lo contrario. Yo soy católica, voy a misa todos los domingos, amo al hombre, me quiero casar en algún momento, quiero tener mi familia. Jamás diría muerte al macho, jamás diría que la iglesia arda, por así decir, como dicen ellas en un dicho, no me acuerdo bien cuál era. Y, bueno, hace poco subí un video a mi Instagram de mujeres que estaban en una plaza bailando El Violador Eres Tú, en, nada, con una corio y un baile todo raro, horrible, asqueroso, mujeres desnudas, básicamente. Y, la verdad digo, pobres, ¿no? Pobres, qué triste no tener nada que hacer en tu vida, que ir a cantar una corio, a bailar, y echarle la culpa al hombre de todas las injusticias que pasan acá en nuestro país. Realmente me parece triste, y me parece que tendrían que hacer algo más productivo con su vida, porque haciendo eso nada están logrando en la sociedad, más que, además de mi rechazo, de dejar a la mujer bastante sola, por así decir, ¿no? Y dejarla bastante ridícula. Porque siento, el otro día hablando mismo con una chica, me dice, Fati, ¿vos viste alguna mujer que sea piloto? Porque hay solamente 14 mujeres que son pilotos acá en nuestro país. Y se quejaba, ¿no? Y le echaba la culpa al falso sistema patriarcal. Entonces yo agarré y le pregunté, si tanto te importa que hayan pocas mujeres pilotos, agarrá y estudialo vos. O sea, hacelo vos, ¿quién te prohíbe hacerlo? Que las mujeres no queramos hacer eso, no significa que no podamos. También podemos, qué sé yo, ser obreras. Podemos ir a recoger la basura en el camión de la basura. Podemos ir a las guerras. Podemos hacer un montón de cosas que no las hacemos. Y chicas, seamos sinceras, porque no lo queremos. Corta. No hay cosas mucho para ver. Yo realmente prefiero ser psicóloga, prefiero estar en una carrera humanística, prefiero, no sé, bueno, justamente, tener mi consultorio, atender a mis pacientes, no me motiva el hecho de ir a una guerra. Un hombre sí, que vaya. Y no por eso va a haber un sistema patriarcal. Pero bueno, es eso. Perdón si me enojo tanto, pero es porque últimamente vengo lidiando con un montón de comentarios que, nada, me frustran, la verdad. No, no, bueno, pero esa es la función de estos videos también. Además de que te puedan conocer, que podamos conversar entre amigos, que también pueda ser un espacio de catarsis para bajar los niveles de estrés. Así que bienvenido sea. ¿Dónde vos has sentido que hay una gran incoherencia por parte del movimiento feminista? Es que todo su relato me parece incoherente. El hecho de decir, el hombre me está oprimiendo, hay un sistema patriarcal. Seamos sinceras, hoy hay un sistema matriarcal. El protocolo ILE. ¿Me estás diciendo que no hay un sistema matriarcal cuando una mujer puede decidir matar a su hijo? ¿Y se están quejando de que hay un sistema patriarcal? O sea, realmente les pido, piensen dos segundos y abran los ojos. Nosotras mujeres podemos legalmente matar a nuestros hijos. Y hay un sistema patriarcal, y es lo único que escuchamos de su boca. Realmente ese tema me sensibiliza, me pone mal, y hago hincapié de vuelta con que me da bronca. Y después también podemos decir cómo buscan defender a la mujer, ¿no? Para ellas ayudar a la mujer es ir a hacerla abortar. Bien, yo acá les digo, yo comparto que hay que ayudar a la mujer. Realmente comparto, creo que es lo único, lo único que comparto con el feminismo, que hay que ayudar a la mujer cuando queda embarazada. Pero yo la quiero ayudar de verdad. Yo la quiero ayudar en profundidad. Yo no quiero que la mujer vaya, mate a su hijo, y después le quede una depresión de por vida en su conciencia que no se la va a olvidar nunca. Yo no quiero eso. Yo quiero ayudarla en lo que la tenga que ayudar. Si le tengo que conseguir un trabajo, bueno, trataré de conseguirle un trabajo y trabajo en las villas justamente para ayudar a la mujer en todo lo que necesite. Si la tengo que ayudar a darle una vivienda digna, bueno, será un trabajo difícil y que cueste. Pero al menos estoy trabajando e intentándolo hacer. Ellas no. Es muy fácil ir a una marcha, ponerse el glitter verde, tomarse una cerveza, crearse revolucionaria, y pedir aborto legal, seguro y gratuito, y que maten al hombre. Pero qué incoherencia, ¿no? Vos me preguntabas, ¿dónde noto incoherencia? Bueno, en eso. En decir que ayudar a la mujer poniéndote el glitter verde y tomándote una cerveza a una marcha. Eso es una incoherencia. Metete a una villa a ayudar a la mujer. No vayas a una marcha a crearte revolucionaria. Si tanto te molesta la opresión del hombre, bueno, no pidas oprimir a tu hijo. Porque lamentablemente es tu hijo, quieras o no. Tenerlo en tu vientre es tu hijo igual. Entonces, nada, esas cosas son las que me molestan. Me molestan. Y realmente, si te podés analizar dos segundos, su discurso, si vos fuese feminista ahora, Horacio, si yo estuviese hablando con una mujer que sea feminista, por suerte no, pero no tengo problema en hacerlo tampoco, y te pones a escucharla dos minutos, te das cuenta de todas las contradicciones que hay mismo, hasta en su propio discurso. Yo estoy segura que si te pones a hablar dos minutos con una chica de 14, 13, 15 años, así personalmente, tranquilos, ¿no? Maduramente. lo podés hacer cambiar de opinión y les podés abrir un poco los ojos. El tema es que se mueven en conjunto, se dejan influenciar por las amigas, se dejan influenciar por lo que ven en la televisión, y obviamente yo no juzgo, porque chicos, hace tres años, yo les voy a ser sincera, en mi Instagram seguía a Jimena Varón, seguía, qué sé yo, a las bailarinas de Showmatch, o sea, teniendo esa edad, lo hacía, y era normal para mí, era una nena. Y ahora de golpe cambió todo mi Instagram, y digo, no, bueno, si realmente abrí los ojos, quiero aprender más, quiero crecer intelectualmente, ¿a quiénes tengo que seguir? Y bueno, empecé a seguir a Agustín, empecé a seguir a Nicolás, empecé a seguir a Pablo, empecé a seguir a Horacio, empecé a seguir a Nahuel, obviamente, empecé a seguir a un montón de gente que me ayuda día a día, a salir un poco del boludeo, por así decir, y bueno, y enfocarme posta en las cosas importantes. Básicamente les quiero pedir a todos los que están, los que están viendo este vivo, que se animen a hablar, que se animen a hablar, porque sé que cuesta un montón, sé que a uno le da miedo, sé que tiene miedo a perder familia, por pensar distinto, amigos por pensar distinto, bueno, todo lo que ya estuvimos hablando, sé que el miedo está, es súper entendible, pero la única forma que tienen ellos de ganar es justamente haciendo que nosotros no hablemos. Nosotros somos mayoría, porque realmente sé que somos mayoría, el tema es que ellos hacen más ruido, imagínate, ay, perdón, ahí, ahí va, imagínate que nosotros, siendo todos los que somos, levantemos nuestra voz, nadie nos podría callar, olvidate, somos un montón, el tema es que tenemos que perder ese miedo, o sea, es básicamente lo que, bueno, lo que más o menos dije en la pregunta anterior, y me fui de, por las ramas hablando, y también dejé como un mini mensajito, pero, hay que perder ese miedo, hay que perder ese miedo, porque, si no nos animamos a hablar ahora, a levantar nuestra voz ahora, mañana vamos a estar llorando, entonces, los incentivo a todos a que hablen, a que digan las cosas, a que no se dejen pisotear, no se dejen callar, no tengan vergüenza, este, criticar te van a criticar, escrachar te van a escrachar, han subido fotos mías diciendo que asco me das, y la verdad me importa poco y nada, cuando uno tiene la verdad, lo único que quiere hacer, es compartirla por el bien del otro, entonces, si realmente creen que, que están en lo correcto, porque estamos en lo correcto, es hablar, eso, nada. Bueno. Gracias. Gracias.